Esa fue la última convocatoria del partido de Bolivia, partido de Colombia, Bolivia-Colombia. Esta fue la última convocatoria de Ecuador para el partido entre Bolivia, que fue en altura, fecha 3, y Colombia, que todo el mundo habló del 6 a 1. Bueno, esta fue la convocatoria. Yo como Alfaro, repetiría esta convocatoria, pero encontramos novedades. Domínguez, no sé si está jugando. Galíndez y Ortiz, recién vienen de pretemporadas, pero son arqueros suplentes o alternantes. Pero me interesa lo de Domínguez, cómo está. Perdi y Estupiñán están jugando, perfecto. Digo Palacios, el chiqui, no sé qué está pasando. Mario Pineda viene de una pretemporada. Arboleda en abril. ¿Cuántos van? Palacios y Arboleda, dos menos. ¿Sí? Corozo, si no está Arriaga, Corozo. Ahí está, aquí está el repasante, Corozo. En vez de Incapié, vámonos a la segura, Corozo. Pero si quieres convocar acá a Incapié, es cuestión tuya, Alfaro. Torres. Bueno, no está jugando, porque son Arriaga y Arboleda. Arboleda está jugando, pero no sé si tiene ritmo, pero lo vamos a investigar más tarde para mañana tenerlo en esa situación. ¿Y Ferira? Ni idea. Por último, ya, Incapié, Ferira, porque Ferira, ya. Perlaza, pretemporada, Preciado, ya está. Por allá, ¿no? Y, Beder Caicedo. ¿Ya? Aquí encuentro tres, cuatro, cuatro inconsistencias, o cuatro normalidades, como quieran verlo. Sí, Incapié sería por Ferira, totalmente de acuerdo. Saca este y pone Incapié. Totalmente de acuerdo, Aron. Medio campo, grueso, fijo. Alan Franco, no sé cómo esté. Van tres, ¿no? Cuatro. Sifuentes, no sé cómo está. Cinco. Muñoz se está recuperando, puede jugar, hay que ver si lo toman en cuenta. Rojas, por gusto, seis. Méndez, en abril, otra baja. Siete. Regate Ibarra, está jugando, perfecto. Gonzalo Plata, sin ritmo, ocho. Mena, está jugando. Sornosa, está jugando. Johan Julio viene de la temporada, van ocho que voy viendo que hay inconsistencias. Y de eso tengo que ver la alineación. ¿Cuántos tendrán problemas? Delanteros. Valencia, jugando. Estrada, jugando. Campana, lesionado. Preciado, nueve inconsistencias. Nueve. De esta, de esta. Nueve. Ahora, ¿cuáles son los titulares? Domínguez, no sé cómo está, pero puede jugar. Preciado, está jugando. Arboleda, está jugando. Arriaga, hasta abril. No me convence. Coloso. Uno en la alineación. Estupiñán, está jugando. Ya, tengo un problema en la saga. Medio. Cruzo, está jugando. Méndez, hasta abril. Dos. ¿Sí? Moisés Caicedo está jugando. Aunque está en el delante, pero está jugando allá. Tres. ¿Sí? Ya tengo, ya tengo, perdón, ya tengo dos. Dejemos que están vayas a Moisés. ¿Sí? Mena está jugando. Julio está jugando. O en este caso, Ibarra está jugando. ¿Ya? Valencia. Y Estrada. Voy a desaparecer un ratito y luego lo voy a aparecer otra vez. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, Shunke es argentino. Shunke es argentino. Alfaro estaba ayer en la práctica de Barcelona. ¿Pero de qué sirve que esté en la práctica de Barcelona? A mí no me sirve nada. Puede ser que yo iba a visitar. Hablar con Alfaro Moreno. No me sirve nada que esté... Eso solamente es pura pantalla. No se den comer el cuento. Porque más que lo que está aquí adentro, más me interesa lo que está afuera. No coman el cuento de que Alfaro estuvo en el entrenamiento de Barcelona. Eso solamente es marketing, nada más. En el fútbol no hay lógica. La Liga de Quito lo demostró en el 2008. ¿Totalmente de acuerdo? Pero no es lo mismo un equipo de fútbol que una selección. No es lo mismo. En un equipo de fútbol, tienes un año completo para ganar ritmo. En la selección se supone que coge a los mejores. Seleccionas a los mejores. Y si seleccionas a los mejores, se supone que este equipo debe funcionar. Pero si de esos convocados tienes problemas, el recambio que venga, hay que ver si se acopla esto. Ojo con eso. Alan Franco si está jugando. Yo lo sigo a otros jugadores de Ecuador y sus clubes. Ya, perfecto. Está jugando, ya. Alan Franco. Pero puede superar a Moisés ya grueso. Porque ahí está mi 4-4-2. Mira, ahí está mi. Ahí está mi dirección. Solo que quiera jugar con gente que se defienda. Tres. Pero ahí está mi 4-4-2. Cinco. Once. Moisés Caicedo ya está en la Premier, ¿no? Debe ir a titular. Solo por estar en la Premier. Grueso en Alemania, titular indiscutible. Y los dos, por ahora, mejores que Alan Franco. Por ahora. Y por jugo. Este porque está afianzado y este por su juventud.